Buenos días, muy buenos días. A esta hora 6 de la madrugada, 40 segundos. Está amaneciendo, Bogotá amanece blindada, intentando controlar eventuales desórdenes o disturbios que podrían provocar nuevamente a propósito de la votación que hace esta mañana a partir de las 8 la Corte Suprema de Justicia para elegir nueva Fiscal General de la Nación de la Terna presentada por el Gobierno Nacional. Hay en las calles, a partir de este momento, 2.000 policías, drones, perros explosivos, como si estuviéramos en una guerra. Inclusive ya está sobrevolando el helicóptero de la policía, intentando especialmente custodiar el centro de Bogotá. Allí está el Palacio de Justicia, pero más al occidente está el búnker de la Fiscalía. Todo el episodio podría suceder en la Plaza de Bolívar, aunque también están convocados plantones en universidades como la distrital, en donde ayer ya se presentaron algunos disturbios. Destruyeron un bus del Sistema Integrado de Transporte Público. Hay plantones también en la nacional, en la distrital, en la pedagógica. Bienvenido, les voy a hablar del plan de seguridad que coincide con la crisis de inseguridad que desafortunadamente no para. En las últimas horas hay videos que está analizando la policía intentando descifrar el homicidio del empresario Roberto Franco, al que mataron en cuestión de segundos en el parqueadero, en un edificio en el parque de la 93, uno de los lugares en teoría más concurridos, más vigilados, más seguros del país. Hasta ahora se sabe que los sicarios lo estaban vigilando desde antes, por eso calcularon milimétricamente el tiempo que estaba abierta la puerta. Esos 11 segundos le permitieron al sicario entrar por la puerta del parqueadero, intentando dispararle y después salir, evitando la persecución del escolta que tenía el señor Franco. El señor Franco que alcanza a subir al lobby del edificio caminando, se lo ve en el segundo video, y después se desploma. Unos videos, la verdad, muy impresionantes, casi transmitidos en vivo y en directo. Ese video, el segundo, es grabado desde la recepción del edificio, herido él, todavía consciente, intentando hacer una llamada cuando se desploma y allí muere. Hay solo una gran hipótesis alrededor de este crimen, que al señor Franco lo habían amenazado antes, y que las amenazas están relacionadas con informes de auditoría que tenía que presentar a una empresa privada. El Tiempo revela esta mañana que él estaba contratado como auditor de El Arrozal, la empresa detrás de la conocida cadena de supermercados Líder, que tiene cerca de 10 sucursales al sur de Bogotá. Del sicario que fue capturado, se sabe que ya salió de la clínica del Country. El otro, el que alcanzó a oír que es su cómplice, lo están buscando con retratos hablados. Ya hay pistas esta mañana de la banda que puede estar detrás. Detrás parece una opereta, además, porque no les prendió la moto. Por eso, terminan enfrentados con los escoltas ayer a las 7 y media de la mañana en ese concurrido parque de la 93. Del otro caso de la inseguridad en Bogotá, el del sur, el ex policía de tránsito que disparó y mató a los dos ladrones, se sabe que ya está libre ese policía, le explicó a las autoridades que creen en este momento la hipótesis de la legítima defensa, por qué les disparó. Dijo porque su vida estaba en riesgo, la pistola con la que él disparó era una pistola con todos los salvoconductos. Bienvenido, ya les voy a hablar de la Bogotá del día de hoy, de la inseguridad, del caso más reciente, y les hablaré también en segundos de la crisis política en la que amanecemos por cuenta del nombramiento de la nueva ministra de Deporte. Tiene 47 años, se llama Luz Cristina López y su nombramiento ha dinamitado al Partido Conservador por dentro, que amanece más dividido que nunca. Ese nombramiento llevó a la renuncia del presidente del directorio conservador, el senador barranquillero Efraín Cepeda. El nombramiento calculado con milimetría de mermelada lo hace el presidente Petro para conseguir votos de algunos conservadores, por ejemplo el grupo que lidera Alfredo A. Pecuello, esos conservadores que le van a votar y le van a hacer cuórum al presidente Petro a la hora de tramitar la reforma a la salud. Los otros conservadores, los no petristas, están perdiendo el pulso ante la mermelada de gobierno. Por eso la carta de renuncia del senador Cepeda dice que los colombianos esperan en este momento claridad en lo que representamos y convicción en lo que defendemos. La verdad es que el Partido Conservador no tiene ni claridad ni convicciones hace mucho rato, me da pena decírselo, pero el Partido Conservador, que es en teoría un partido independiente, ha acompañado, no es esta la primera vez que se mete a acompañar al gobierno de izquierda. Así que estamos frente a un nuevo capítulo de los goditos petristas. Vamos a hablar de la hoja de vida de la ministra López, que tiene experiencia en el mundo del deporte olímpico y paralímpico. Ella llega directamente relacionada con ese conservador del Cesar, Alfredo A. Pecuello. Es también cierto, la ministra tiene 22 años de experiencia, ha sido profesora y seguramente va a ser mejor que la que había antes, la ministra Rodríguez, que dejó perder los panamericanos para Barranquilla. La noticia internacional del momento es la condena de Dani Alves, el jugador del Barcelona que pagará algo más de cuatro años de cárcel, barata, baratísima la sacó por violar a una mujer en una discoteca en Barcelona. Y les hablaré de la crisis en este momento nuevamente en la guerra en Ucrania. Esta mañana, con drones, el gobierno ucraniano mató 68 soldados rusos. Noticias de Colombia y el mundo. Ah, y a propósito de noticias internacionales, me perdonan la expresión, el putazo, el madrazo del presidente Biden contra el presidente Putin, en un acto de recolección de fondos, le dijo así, el crazy son of a bitch, ya les voy a contar la crisis diplomática, porque protesta esta mañana el Kremlin por un inusual lenguaje dicho delante de periodistas y de muchas personas que le contaron al mundo lo que estaba diciendo el dislate del señor Biden en un acto oficial. Un gusto saludarlos, seis de la mañana, siete minutos. Aquí está lo más importante en este día jueves, hoy es 22 de febrero, hace frío en Bogotá. Las noticias en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Mil ochocientos uniformados, drones, perros antiexplosivos y hasta el helicóptero de la policía hacen parte del refuerzo de seguridad que hoy tendrá el Palacio de Justicia en medio de la votación para elegir a la nueva fiscal general de la nación. El robusto dispositivo se conoció después de que el Consejo de Estado le ordenó a la Alcaldía de Bogotá garantizar la seguridad en la sede judicial más importante del país. El presidente de la corporación Milton Chávez. Básicamente que se tomó la medida cautelar. Se le pide al alcalde que proteja la manifestación y proteja a los transeúntes. En Bogotá sigue la investigación para esclarecer el asesinato del empresario Hernán Roberto Franco en el norte de la capital. En videos de cámaras de seguridad quedó grabado el momento exacto en el que el vehículo en el que se movilizaba la víctima entra al parqueadero del edificio donde se registró el ataque. El sicario ingresa y lo ataca con un arma de fuego que tiene silenciador. El coronel Juan Arevalo, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá. Las personas que generan esta lesión emprenden la huida en el alrededor del parque La 93 y frente a un establecimiento público se encontraba un cuerpo de seguridad privado los cuales reaccionan ante los disparos y al hecho que se presentó resultando herido uno de estos sicarios el otro emprende la huida. Todo un debate legal se ha generado en torno a la expolicía que asesinó a dos ladrones cuando pretendían robar a los clientes de un restaurante en la localidad de Antonio Nariño sur de Bogotá. La polémica se centra en si la actuación del exoficial fue en legítima defensa o fue desproporcionada. Escuchemos a César Estrepo, secretario de Seguridad de Bogotá en diálogo con CMI. La persona que se vio involucrada en este hecho se puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación y entiendo que no quedó privada de la libertad dado que el análisis de las pruebas y el contexto en el que ocurrió el hecho le permitieron no quedar privada de la libertad. Disturbios en el sur de Bogotá encapuchados alrededor de la Universidad Distrital destruyeron un bus del SITP, colapsaron la movilidad y exigieron tarifa diferencial. Quiero dejar claro que como técnica del sector no pertenezco a ninguna colectividad política. El nombramiento de los Cristina López Trejos como nueva ministra del Deporte desató una crisis al interior del Partido Conservador ya que versiones hablan de un favorecimiento a congresistas de ese partido como Alfredo Ape Cuello. Ante esto el senador Efraín Cepeda renunció a la presidencia del partido advirtiendo que López Trejos no representa a los conservadores. Nosotros tenemos unas posiciones frente a las reformas. Si notamos por algún momento que se quieren modificar esas posturas teniendo en cuenta que hay un nombramiento pues tendremos que ir a bancada y si la quieren modificar ya no será bajo la presidencia de Efraín Cepeda. Esto sucedió en medio del debate de moción de censura a la ex ministra del Deporte Astrid Rodríguez el citante al debate Mauricio Gómez Amín. Y le tocó al alcalde de turno de Barranquilla hablar con el ministro encargado rogarle de rodillas que girara y el señor ¿saben qué hizo? No giró incumplió y le quitaron los juegos a Barranquilla. El ministro del interior Luis Fernando Velasco. Panam Sport no es una agencia de caridad es un negocio y por mantener ese negocio debemos pagarles a ellos 10 millones de dólares pero además asegurarles que 350 de sus invitados serán atendidos en hoteles de 5 estrellas. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. 60 mil testigos electorales de la campaña Petro Presidente habrían recibido 60 mil pesos cada uno. Según el Consejo Nacional Electoral este rubro no fue reportado dentro de los gastos de campaña. Como cada año el gobierno está anunciando un plan de austeridad para evitar el gasto excesivo en funcionamiento del Estado el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla asegura que hay varias áreas en las cuales se van a concentrar para garantizar este recorte. Reducir los costos de viaje reducir costos de publicación reducir otro tipo de costos en los cuales efectivamente solo se gaste en lo absolutamente necesario y dispensable. No nos vamos a concentrar como lo hicieron otros gobiernos a pensar en reducir el café y el papel higiénico. El gobierno evalúa aumentar los subsidios a los adultos mayores de 84 años que hoy no tienen pensión y que el apoyo pase de estar de 80 mil pesos a uno de 223 mil pesos. La decisión se tomaría mediante decreto y de manera independiente. Jaime Duzán presidente Colpensiones. En el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social hay recursos pequeños en Colpensiones que tenemos que pasar al fondo de solidaridad. Que no hay una estrategia. Hay una cantidad de acciones importantes pero son acciones dispersas. La Procuraduría alertó que el gobierno no está articulado para atender la crisis humanitaria en la Guajira en medio del escándalo de los 40 carros tanques para abastecer agua que terminaron varados por falta de aislamiento y conductores. El Ejército reconoció que las acciones han sido dispersas y hasta ahora van a tomar acciones para que los esfuerzos se vean. A esto respondió el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres Olmedo López. La Procuraduría a raíz de los informes de prensa concertamos y se empieza la revisión del pliego como tal que se dio de la forma como se contrató el proceso. Los anuncios que se dieron eran que los 40 vehículos estaban abandonados. Yo por eso invité a la prensa para que vieran que los 40 vehículos no estaban abandonados. Dos semanas. Ese sería el tiempo en el que el gobierno tendría previsto presentar la ponencia de la reforma a la salud para arrancar el tercer debate de la iniciativa en la Comisión Séptima del Senado. El presidente Gustavo Petro se reunió ayer en la Casa de Nariño con el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, el superintendente de Salud Saliente Ulaí Beltrán y el entrante Luis Carlos Leal. El ministro Jaramillo ¿Por qué no miramos entonces si 109 puestos de salud que hoy están deteriorados y acabados fueron dejados así en toda la Guajira? No nos preocupó nunca. Ahora le preocupa porque Jaramillo está invirtiendo esos recursos. El alto comisionado de Paz Otipatiño respondió al ELN sobre la crisis que ese grupo afirma que hay en la mesa de diálogos. Yo personalmente no me he reunido con ninguno. Sé de algunos frentes que han manifestado divergencias algunas positivas otras negativas con respecto a lo que se plantea en la mesa. El congelamiento puede significar un momento de reflexión. La audiencia de Barcelona ha condenado esta mañana al que fuera jugador del FC Barcelona Dani Alves a cuatro años y medio de prisión como responsable de la agresión sexual a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona. Los magistrados de la sección vigésimo primera dan credibilidad al relato de la víctima sobre los hechos y consideran probado que Alves la penetró vaginalmente sin su consentimiento. El gobierno de Venezuela entregó el balance parcial de víctimas tras un derrumbe en una remota mina ilegal de oro en el estado de Bolívar. El presidente de Venezuela Nicolás Maduro hemos mandado todos los equipos de protección civil de rescate de inmediato nos enteramos están en el sitio los equipos de trabajo tenemos dos helicópteros en la labor para atacar a los afectados de la mina Al menos 68 soldados rusos murieron alcanzados por dos misiles ucranianos mientras desfilaban a campo abierto en el Donetsk en la zona ocupada por Rusia en el este de Ucrania desfilaban para recibir a un alto general la noticia se conoce apenas 48 horas antes de cumplirse dos años de la invasión rusa y el Kremlin guarda silencio sin negar ni reconocer el ataque Debut soñado la selección Colombia Femenina derrotó 6 a 0 a Panamá en su primer partido en la Copa Oro Femenina 2024 Liana Salazar Linda Caicedo Manuela Vanegas Catalina Usme y Manuela Pavi en dos ocasiones fueron las autoras de los goles colombianos en San Diego Estados Unidos y en Inglaterra Luis Díaz se reportó con gol en la victoria 4 a 1 del Liverpool sobre el Luton en un partido disputado por la fecha 26 de la Premier League Luis Díaz a celo Luis Díaz gol esta semana